La felicidad, la salud y la familia son razones suficientes para vivir plenamente. Demos gracias que durante el año que está por terminar tuvimos la oportunidad de disfrutar de estas bendiciones. Lo que realmente vale la pena no tiene precio. Te deseo de todo corazón, a ti y a tu familia, que el 2010 esté lleno de prosperidad, de amor, de trabajo, de éxitos. Irapuato, Guanajuato, México y tú se lo merecen. ¡Feliz Navidad y un próspero 2010! ¡Feliz Navidad y un próspero 2010! Gracias.